¡Gracias! Sigue vivo el viento Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Y ahora la vida traté Ignorando en tu bolivia Vas a ver mucho informado A no tener a mi lado Haciendo absurda morir Pero si no te supo amor Por ello me diríamos Amor es tu dulce Solo se vive en una vez Solo de eso me quedo a pensar Lo que fuimos un día Que abonía Pero si no te supo amor Y aunque me perdí Amor es tu dulce Amor es tu dulce Solo de eso me quedo a pensar Solo de eso me quedo a pensar Lo que fuimos un día Que abonía ¡Gracias!